Mire, el día de ayer nosotros lamentamos lo que sucedió. Le pedimos al gobierno claridad. Le estábamos diciendo que el proyecto iba a ser completamente distinto al que había ingresado, al que íbamos a votar, y queríamos claridad. Sin embargo, hubo una actitud contumaz de parte del gobierno en no entregarnos la información. Y después de lo que ocurrió, ellos accedieron a hacerlo. Y hoy día en la mañana nosotros tuvimos acceso a esos detalles. Al mismo tiempo le pedimos de que hiciera otro esfuerzo adicional, con recursos adicionales, para un 40% de obras no electivas. Y eso se logró. Yo sé que algunos ven en esto una oportunidad política. Yo veo en esto una oportunidad educativa. Para mí esto no es un gallito político. Para mí esto es de largo plazo. Necesitamos una carrera docente en Chile que dignifique la profesión de los docentes, que mejore las condiciones laborales de nuestros docentes, para mejorar la calidad de educación, especialmente en los sectores más vulnerables de nuestro país. Esa es la razón por la cual yo voté a favor. Esas son mis convicciones y voy a ser el primero en exigir que el gobierno cumpla su palabra y que las indicaciones vayan en mejorar la calidad de la educación y mejorar especialmente en las escuelas más vulnerables. Gracias.